Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jobel de LuisJobel.com En este día de hoy les quisiera traer un poco de controversia también que ha pasado en Latinoamérica tanto de parte de un latinoamericano como también de un norteamericano Me estoy refiriendo a la controversia hecha por Jesús Adrián Romero y su hijo y también por la controversia que está creando John MacArthur y también hasta cierto punto Arcy Sproul y me refiero a las teorías de expiación En las últimas semanas o ya meses ya las pronunciaciones por el hijo de Jesús Adrián Romero que se llama Adrián Roberto Romero sobre lo que pasó en la cruz han creado mucha controversia Creo que el problema radica que ni el padre ni el hijo son buenos al momento de explicar las doctrinas bíblicas complicadas que la audiencia a la que le predican han oído nunca han oído La cuestión se dificulta cuando tomamos en cuenta que la mayoría en Latinoamérica solo han sido expuestos a una de las llamadas teorías de la expiación que están presentes en el cristianismo Existen en general cuatro posiciones sobre lo que pasó y el significado en la cruz O sea, lo que Cristo hizo al dar su vida en la cruz Eso es lo que se entiende de diferentes maneras No todos entienden lo mismo y muchas veces no es que entendamos lo mismo sino que se complementan una con la otra con respecto a estas teorías ¡Gracias!